Muy buenas amigos de youtube, bienvenidos a un nuevo video de General Chronicles, continuamos la aventura, estamos en las minas, dirección Colonia 6, este pesadito que nos ha dicho Sharla que es más seguro para llegar, y vamos a ver que nos encontramos, hemos cambiado el equipo de los personajes, lo hemos mejorado, chicos no hagáis ruido, a ver que tal resultan esas modificaciones frente a las Mekon, también están en la mina, ¿entonces la milicia y los residentes? Oh no Juju, cálmate Sharla, no te dejes llevar por el pánico, Rain, tú mismo lo has dicho, no puedes encontrar toda la mina, se habrán refugio en algún lugar seguro, Encontraremos a Juju, para eso hemos venido, cuento con nosotros, si, todo va a salir bien, Rain, Shul, gracias, Pues vamos allá, te van a quitarle este jersey a Shul, que no soporto, ese jersey, me quema, me quema, me quema verle eso, Vale, aquí vamos a extraer materiales, espero que sean materiales que valgan pasta para, ojo, oh, Hala, las dos bolinas prestas, nos van a ir para la reconstrucción de Colonia 6, bueno eso espere, No entiendo mucho de esto, no como Shul, Viene Mekon, se va, se va, 6 de ese Mekon, Mekon Shibato, Nivel 19, hostia, Bueno, esa ha sido buena, Acá no me ayudaba, no sé si estaba tumbado, estaba atacando, Venga, vamos a nadar, Venga, vamos a nadar, Venga, vamos a nadar con ellos, eh, Pues eso parece, al menos, Venga, Venga, ese 32x, Venga, rey, Botín, Hemos tumbado, Ya está, Fuera, Botín, Clavija ordinaria, Aquí hay más botín, Me he puesto sucio, ¿Nos queda algo? Sí, nos queda este, Blanca ordinaria, Hay una en pico aquí, Oh, Nivel 22, Ah, está en nuestro camino esto, Tengo que ampliar esta, ¿no? Tengo que ampliar esta, ¿no? No, 2, 2, 4, 3, 6, 21, 2, 2, 5, 57, para eso nos ataca tranquilamente trajo negro un lugar único es por ahí ¿por dónde está el nivel 22? son de nivel 19 ¿y este me ataca? me dicen que es difícil voy a probar tres lo probamos a ver si podemos poner son tres niveles superiores vamos a poner comenzar a la cosa intentaremos irnos nos puede dar un buen botín ¿no? 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 No, por el enemigo no le ha costado mucho, no le ha costado mucho el problema, o sea, de marito, ¿no? No, por todo, 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 qué espacio, somos tres, ¿qué hay algo? Sapo oscuro. ¿Un russildeter? ¡Gadolt! ¡Espera! ¡Gadolt! ¡No es Ozaron, conozca esa voz! ¡Sanadora eres tú! ¡Ozaron! ¡Nos toca Rain, adelante! ¡Oh, como mola! No, no, no vamos a tocar nada. Vamos a poner esos Mekon, nivel 21 es Mekon, ¡ojo! Venga, poneros pilas, chicos. Vamos a atacar en cadena. Vamos. Misión 98, que poco. No, no, ha sido una porquería de ataque. Va. ¡Ostia! La vida, tío. No lo he visto. No lo he visto. Vale, le meten aquí otra vez. ¡No! The deck, te veo en el botón básico. ¡Gadol! ...¡Sanarte! ¡Increíble! ¡Será la pez! ¡Tenidos somos el coche! ¡Suscríbete! ¡Hasta el coche! ¡Es la pez! ¡Gadol! ¡Nos oj! ¡No! ¡Suscríbete! ¡Nos oscuro! ¡Suscríbete! ¡No! O sea, llegamos con ellos y ya subimos de nivel 20, pero ojo, 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 lo que me están haciendo aquí, eh, a ver si se las recupera un poco, pero son muchos, tío, entonces me he despistado, me he visto la vida, ¿Veis? Aquí otra vez, mira por mí, eh, es sosecado, charla, a ver si podemos hacer monado, Monado queda muy lejos, eh, y ese está afuera ya, vale, uno menos, hay que dejarla, somos tres para dos, no podemos tener una bebida, Ahora volvemos a echarla, Voy por este, Venga, venga, Vale Wow Ah, me han pillado, me han hecho, me han dejado el centro Muy importante, recuperando, ir solando todo el rato a la vida Es un nivel 20, eh Bueno Venga, Shulk Venga, uno menos Venga, uno menos De lujo Vamos a por este Espera Mantamos, ojo Venga Wow Saladora ¿Qué haces aquí? Señor ¿No está Gal con usted? Malas noticias Tenemos mucho de lo que hablar Será mejor que vengáis conmigo Sí, señor Sí, señor Así que el Mecon con la cara de bronce tiene a Yuyu Señor, ¿dónde está Gal? ¿Gado? ¿Gado lo ha desaparecido? ¿Desaparecido? ¿Qué quiere decir? ¿Qué quiere decir? Gado y yo planeamos un ataque sorpresa para liberar a todos Pero fracasamos Estrepitosamente Cuando recuperó el conocimiento, Gado ya no estaba Solo queda su fusil Pero presiento que sigue vivo Aunque no sea más familia, es como un hijo para mí Si estuviera muerto, lo sabría Si estuviera muerto, lo sabría En Colonia 9 se acomodieron algunos Reín El tacto, hombre, el tacto Lo siento No he dicho nada No matan a Osumas en el acto Si ese Mecon con la cara de bronce se lleva a Yuyu Aún estamos a tiempo ¿Seguro? Chico ¿Esa espada no era la Dumba de Dunban? No sé por qué la tienes tú Pero la vamos a necesitar Contad conmigo Iremos al pozo principal Es donde llevan a Osumas Que capturan Si Yuyu está vivo, estará allí Preparaos Nos vamos Vesciano Mh, vicián Vesciano Va por vosotros ¿Qué? ¿Has dicho algo? No. No es nada, olvídalo. Va por vosotros. Me da a entender que han muerto y se habla como de sacrificio. Central minera. Vale, hemos superado el... Esto aquí tenemos, conversación, o... No me digas que no cumplimos la afinidad. Creo que nos llevamos charla. Charla, de verdad, no nos llevamos bien. No te creo. Ya están las tres urnas románticas. Tindy se va a poner como loca de contenta. Paso aquí. Bueno, ahora seguro que me va a salir. Me compro por todos lados. Por aquí no es, eh. Por aquí no es. Ah, por aquí es donde venía. No es. Pate prisa, dale. Torro. ¿Qué pasa? Bueno... Yujudor. Yujudor, va por vosotros. Yuju... ¿Qué significa? ¿Va por ti? ¿Habrá muerto Juju ya? Lo que digo O lo van a matar Por eso gozaron Pero, ¿qué quiere decir? Si seguimos avanzando, Ozara morirá No ¿Qué te pasa, Shur? Esta lucha es por mi pueblo Si no puedes ayudarnos, deja el arma y vuelve a tu casa Sí, claro, voy a dejar el arma No, no es eso Es que... Suéltalo Escucha No deberías precipitarnos ¿Qué? ¿Ya estamos aquí? Deberíamos observarlos y trazar un plan de ataque Sin solencia No tenemos tiempo, ya no sabemos absolutamente nada de estas máquinas Ya los he observado, llevo un mes planeando este ataque Sé muy bien de lo que esperan mi gente Solo digo Nos vamos, en marcha Saladona Sí, señor Díselo ¿Pero qué te pasa? Yo ¿Has tenido otra visión? ¿Otra muerte? Sí Lo sabía Tú no te echas atrás sin motivo La visión era como nosotras Más o menos Veo un río subterráneo de Aether Y a Azaron Un río de Aether ¿Sabes qué? Ves el futuro Y aún así No haces todo mal Ves antes de actuar Su Yo a veces no pienso mucho en las cosas Pero al menos Actúo Vale, vale Ya lo pillo No he terminado Solo no conseguirás nada Pero nos tienes contigo Rain La próxima vez que tengas una visión Nos la cuentas Le haremos frente a Nekin Si una visión no te gusta Cambiaremos el futuro juntos ¿Entendido? Vale Oh, dile con convicción Que sí De acuerdo La próxima vez os lo diré Rain Tienes razón Ya habéis salvado a Yu Yu una vez Podemos hacerlo de nuevo Confío en vosotros Gracias Tienen razón Podemos cambiar las visiones Además No voy a morir a Yu Yu O a los otros Todavía hay esperanza Si, Azaren ya no sale con nosotros Nivel 19 Terminación central Hay una conversación aquí Vamos, vamos a ver Una conversación aquí Te la conmigo No No Hay una conversación aquí Sí No, era. Así me cierro. Vamos a ver el Mecon. Vamos a hacer aquí. Está así! Está horror hasta automated. Ahora, vamos a avanzar bajo el pie y humillado. Venga, salgo, salgo. Venga, salgo, salgo. Venga, salgo, salgo, salgo. Vale, uno menos. Venga, nos queda uno. Voy a esperar a hacer el sanamiento este. Ven ahí de los dos de momento. Charla está tocada. Vamos. 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 Ya está, ¿no? Ya está, ¿no? Vamos. Bueno, no queda nada. Martes. Vamos. 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 Vamos mejor, ¿eh? A ver me compro aquí. Uh. Ahora estoy colonia. Un montón de las arcillas de éstos. ¡Olé! Se ajusta aquí, ¿no? ¡Ojo! Se pone una cosa difícil. ¡Vamos! 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 ¡Olé! 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 ¡Lo que ha pasado aquí! Me han hecho el ruplo. Levanta, ya nada, no se le da otra ni de coñitas. Por el rain. Esto no... Esto no... Va a ser difícil avanzar donde nos han puesto. Lo que si te quedamos, siempre no estamos con un enemigo que nos da problemas. Lo malo, vamos a hacer que avanzar otra vez todos los... Bueno, todo. Vamos a avanzar casi nada. Veis ahí el Maicon, ahí. Vamos a tener que derrotarlo. Va. No hemos caído, antes hemos pasado. Venga, no se ha llegado a nivel 21. Si lo ganamos. Va, me. No se la hace que venga. Va, ya, no se ha llegado a nivel 21. Venga, acaba con ese ya Vale, uno menos Ha rocado la vida Va Vamos a subir el nivel Miren que ha puesto La puerta está cerrada y hay un interruptor para abrirla en el puesto de infilancia de la mina Al final del pozo de pruebas 4 No, pero si lo abro esta gente no se Estos son los lagartos que me han ganado antes Vamos a ir por la esfera esa Pero no los voy a atacar Ojo, este viene a por mí Uy, me he cabreado Dalton el Vengador Me ha gustado que haya pisado por ahí Guau, 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 guau Mucho fuerte este enemigo, ¿no? Este es un ataque combinado Adelante, nada Es un derribo, hostia la vida Bueno, Rey Ah, lo hizo Quato, guau Guau, guau More Örnero ¿Cuánto hay el Naruto en este? 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 y y y y y y y y Pues se ha rayado aquí, ¿eh? No, por ahí no. Aquí no está. Aquí está el de hielo. ¿He estado? Sí que he estado. Yo me he cruzado más que 500 veces aquí. Vale, está lo más solo. Pues estoy de gilancia. Ahí está. Ahí está. Vamos allá. Vamos a la esferita. Bobina presta. Bien, amigos, aquí. Son estos que no atacan. Venga. Corte de terminado. Vamos a ver. Vamos a ver. Vale, ya. Vamos a ver. es el pozo principal. ¿Dónde están? No veo a nadie. Bajaremos en ese ascensor. Vamos a machacarme con... Sí, Juju o Zaron, aguantad. Vamos a hacer un gravoteo. Vamos a hacer un gravoteo. Vale. Hay enemigos. Muy valiente. A por ellos. A la escena hemos dejado... ¡Mógete, Shulk! O ese, tío. Hemos ventajas sobre los enemigos. Y nos quedamos tumbados todos también. Vale. Venga, ese se le queda poco ya. Ojo, mi vida. Vale. Unos menos. Así viene a por mí. O sea que mi vida está tocada. 4'30. Venga, 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 venga. ¡Venga, venga, venga! A Rey. Rey, lo siento. Te tengo que sacrificar. Más suerte. El otro. O por Reign también. Más allá. Superamos. Atacamos. Vamos al especial. Guardamos para el siguiente combate. Creo que se guarda. Vale. Hay cosas interesantes aquí. Vamos a repasar. A ver, también lo vendemos. Hay enemigos ahí. ¡Hostia! ¿Qué he hecho? ¡No! ¡Madre mía! Otra vez, tío. ¿Otra vez, tío? Otra vez, tío. ¡Increíble! Y están los enemigos otra vez. Evidentemente. Evidentemente. ¿No? ¡Otra vez! ¡Bien! Bueno, entrenamos. Bueno, entrenamos. ¡Vamos, te decía. ¡Vamos! 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 ¡Vamos. ¡Vamos. ¡Ahí! ¡Venga, tío! ¡Venga, fuera! ¡No! ¿Qué fue? ¿Qué es esto? ¿Qué me voy a ir? ¡Oh, malo! ¡La cruzeta! ¡No tengo un combate! Enfila, voy a huir. Ya estamos acostumbrados hoy en día a usar la cruzeta. A ver si me lo caigo. ¡No voy a coger todo! Hay una cueva... ...una extracción ahí, pero es que... ...y el 21 los dos. Voy a pasar, ¿vale? El tema ahora. Hay que no me caiga. Gente no sé qué me ha dado. Me extraí y me he ido para abajo. Y he perdido la especial. Ahora la estamos cargando otra vez. Pero al morir perdí la especial. Me marca por ahí. ¡Hostia! ¡Eso me barre! ¿Qué dices, tío? Vamos detrás de esto. Bueno, sabemos que los Mekon no van a venir justo por delante, ¿verdad? Ahora a la izquierda. Joder con las agujas esas, ¿no? Ojo, aquí, ahí sí que hay. Me pueden hacer que me caiga. Ahora a la izquierda. Sí, sí, pero espérate que ya te reacciones y me atacas. Ahora. No, 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 eh. Vamos a la cueva esta. Aquí. Si se han ido, vale, el ojo. Beta Ether de agua. Vale. Si se han ido. Mejor. Ahí los tenemos a la izquierda. Y aquí yo soy de nivel 20, eh. El especial se pierde, no entiendo lo especial. Ah, se va reduciendo. Claro, mientras no estás en combate se va perdiendo. Es como la adrenalina, ¿no? Me molado porque no funciona. Vamos a poner el 64 primero. Se ha caído. No, ya estamos. Vale. El grande ha caído. Vamos a por los pequeños. Vamos a recuperar vida. Y atacamos. Ay, 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 ay. Ayúdame, ayúdame. Gracias. Gracias, Sharla. Espera a recuperar vida y atacamos. Vamos a por estos dos. Tengo uno menos. A ver, ¿quién? Sharla. Hay que avisarla. La cosa se pone fea. Venga, otro menos. Reanimamos. Arriba. Monado. No lo he hecho. Madre mía. Madre mía. Qué estrés. Este que está aquí arriba del 32x este me está fastidiando la vida. ¿Cuántos hay? ¿Cuántos hay? ¿Cuántos hay? Wow. Venga, otra menos. Venga, otra menos. Superamos. Revivimos. Y atacamos. Con todo. Ahí más. Un saludo. Ahí más. Vale. Es un millo, ¿eh? Vale, que hace tesoros. Un logro. Y voy a otro ascensor. Ascensor 2. Esa es principal nivel 1. ¿Pero dónde ha ido el mekon este con el yuyu? 1021. Vamos a ver una cosa. Artes. 1829, ¿eh? Ojito. ¿Nosotros no podemos superarlos? No sé si hasta que pasemos tengamos todos de nivel 4 podamos avanzar. Vamos a ver ahora. Me quedan 709. Voy a subir este. Y me quedan 1040. Vale, vamos con Rain. Barrera. Espérate, este ataque no lo tiene de equipado, me parece. Vale. Ir así. Y 1000. Acoso. La reina es mucho más fuerte. Y Charlamy 725. Más carga sanadora. Es un poco importante para nosotros. 445. Carga de calor no la tiene equipada, ¿no? ¿Veis? Vale. El rol de poderes tengo que estudiármelo, porque no sé cómo funciona. Son 4 mekon. Oh. 1, 2. Dale, dale. Vamos a darle. Vamos a darle la espalda. Vamos a darle. Ahora tenemos de arribado. Lo tenemos encarado ya, ¿eh? Vamos a darle. Vamos a darle. Venga Bien Muy bien chavales Vamos pidiendo el puntillo a estos de los combates ya, ¿no? Ahí hay tres... A ver si se ha quedado ahí Vamos a pasar un poco de los combates De las minas estas Digamos porque estemos un buen rato No me voy a creer que estaba bajando por ese ascensor también Voy a coger esa esfera Aquí no se si hay aguja como la de arriba Creo que no, espero no caerme Primero de todo Muro carbónico Muro veintidós Muro veintidós Muro veintidós Muro veintidós Muro veintidós Muro veintidós Sobre este Venga chicos Si estás solo, es objetivo fácil En teoría Muro veintidós Muro veintidós Muro veintidós Parece que es sencillo pero no, 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 espérate Espérate que me está dando problemas, eh Vale Bueno me quedan esos dos Los puertas Los porteros Muro veintidós Muro veintidós Muro veintidós Muy emocioné Nosettrán Muro veintidós En el quinto Muro veintidós Muro veintidós 啦 Hacerlo de la vida Y el especial 1022 Venga, venga, que tengo que recuperar la vida Hacer Shadla Venga, eso queda ese Ese estaba lleno Está recibiéndome los daños Ya se veía, así me va a tirar para abajo Ya está Adiós Bueno, pues lo vamos a dejar aquí justo En esta parte Y en el siguiente capítulo Continuaremos más hacia delante de esta mina de Ether Porque no sabemos hasta dónde vamos a llegar Espero os haya gustado este vídeo Si os habéis dado like, suscribiros y espero en el próximo Hasta pronto ¡Suscríbete al canal!